Música 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 Oírse ya no de mis ojos, cuando no de este público me dijo Salgo bien desde atrás, esta luna de un viejo que se parará Si querés un día que te prende a ti, la parada para no dejar Si querés un día que te prende, la parada para no dejar Si querés un día que te prende, la parada para no dejar Si querés un día que te prende, la parada para no dejar Si querés un día que te prende, la parada para no dejar Si querés un día que te prende, la parada para no dejar Si querés un día que te prende, la parada para no dejar